Estamos entregando las mochilas, es la entrega hoy de mochilas para los niños que ya va a iniciar el ciclo escolar. ¿Aproximadamente cuántas mochilas se están entregando? 120. 120 mochilas. ¿Y para qué niveles escolares? Hasta secundaria, desde algunos de kinder, primaria y secundaria. Muy bien, ¿y cómo nace la iniciativa? Porque vemos los escasos recursos que hay para los niños y el club, pues, del comité de damas, estamos enfocados a todas esas cosas para gente con mayor necesidad ayudar. A eso nos enfocamos nosotros. Ahorita entregamos 120 boletos y no nos damos abasto y quisiéramos tener más para ayudar a más gente necesitada. De hecho, pues, con mucho gusto trabajamos nosotros con los bazares. Con eso nos ayudamos para, por ejemplo, para las compras de mochilas y con los desayunos que hacemos junto con los leones, los señores. Con lo que nos queda, hacemos todas estas compras. Gracias.